Y a veces el eslabón más débil de la cadena es el médico, porque el médico es el que está en contacto con el paciente. Y el paciente llama por teléfono a RPP o a cualquier otra emisora y dice, el médico falló, el médico no me atendió, el médico debe ser fusilado, por lo menos moralmente. Lo estamos viendo en todos estos casos, cada vez que hay una denuncia de este tipo. El que está en la primera fila es el médico y entonces ahí viene un problema. Sí, bueno, en primer lugar... ¿Qué hacen sobre esto? En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Colegio Médico en una representación del decano Miguel Palacios. Lo que podemos decir a estas alturas es que la salud está en crisis, no ahora, sino hace muchos años. Ya se recordaba por los años 80, en la cual el médico tenía que traer sus muestras médicas para atender al paciente o hacer colecta entre nosotros para comprar una medicina o hacer un procedimiento. Y la crisis es el recorte de presupuestos grave, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo ha señalado Óscar, han recortado al CIS. Habíamos estado en Piura hace un par de semanas. La ministra dijo, atiendan gratis a todo el mundo. Hemos visitado con el decano a todos los, a su llana, a chulucanas, al Hospital Santa Rosa. Han tenido que despedir a los médicos para pagar luz, agua. ¿Despedir para pagar luz y agua? Sí, porque le dijeron, atiendan a todos. ¿Dónde ha sido eso, doctor? En el Hospital Santa Rosa de Piura. Y a los médicos contratados por terceros, que es una forma perversa de tener esta situación, en la cual no tienen ningún derecho de beneficio, tuvieron que despedir, porque le dijeron, atiendan a todos y no les han dado un solo, un solo, para pagar luz, agua. Y esa situación, como usted lo señala, el médico está frente, frente con el paciente. Y lo más fácil es echarle la culpa al médico, cuando no tenemos condiciones, no tenemos infraestructura, no tenemos médicos, no tenemos medicinas, no hay insumos. Recordemos en plena huelga, cuando hubo el accidente en el Cerro San Cristóbal. Los accidentados fueron al Hospital Loaiza y no había para tomar una placa radiográfica, una cosa tan elemental en la emergencia. Imagínense, la culpa es el médico, como lo ha señalado Oscar, es problema de gestión y de ese presupuesto. Para este 2018 van a aumentar, pero no es significativo. Seguimos siendo la más baja en América Latina. Y sobre todo hubo una promesa del presidente de aumentar el 0.5% del PBI. Y hasta ahora esa promesa sigue en el aire, no se cumple. Es cierto que para el próximo año el 16% aumenta el presupuesto, pero es insuficiente para la demanda. ¿Qué tiene que ver que no haya reactivos químicos para que a una persona, aunque en mal estado de salud, le pidan el terrible DNI? ¿Usted estaba por el poder de eso? Sí, por ley, cualquier paciente que llegue a una establección de salud, tenga o no tenga seguro, se le tiene que atender. Porque eso no es pelante. Y eso es por ley. Inclusive una clínica privada. El tema es la parte administrativa y la seguridad social. La mamá, la ex congresista, por las influencias que tuvo, transportó un paciente crítico de ICA a Lima. Le mandaron una ambulancia especial contra la opinión de los médicos de ICA. De ICA. Con un médico privado, más del seguro, lo trajeron y lo atendieron, lo estabilizaron. Vino con una presión de 9,6. La señora con un shock séptico, es una infección generalizada. Lo estabilizaron y tenían que transportarle al hospital que está a un paso. Para transportar al hospital tiene que haber una ambulancia. Tiene que salir a la calle y volver a entrar. Y eso con una cama dispuesta por él. Aparte del tema del DNI, son por esa parte. Y aparte del DNI, los dirigentes nos han mostrado un documento administrativo. ¿Qué pasa si un paciente lo hospitaliza y no es asegurado? A ese trabajador, que no es el médico el que... Lo van a mencionar. Pero en este caso venía de otro, de salud de ICA. Sí, sí. La persona evidentemente... Son las normas de gestión, como nos han señalado, que eso lo hace la seguridad. No lo pone el médico. ¿Habrá alguna posibilidad de mejorar, Oscar? ¿Tiene que mejorar? ¿Tiene que mejorar? Yo creo que sí. ¿No quiere? Queremos, por favor. Queremos. Piensa que, por favor, no ataquen a los médicos porque está generando desconfianza en la población. Si desconfía del médico por un caso o dos casos, ¿a dónde van a ir a atenderse? Y eso crece una labor importante del periodismo. Las cosas que se salvan no se dicen. Las cosas heroicas que hacen los médicos no se dicen. Y eso creo que también hay que compensar. De acuerdo. Pedimos como colegio médico un poco más respeto al médico. Gracias, señores doctores.